Sara Elena Valdés, tiene 33 años, la conocen como La Capano, en la zona del Sauce, en Guaymallén, y este lunes, por segunda vez, en su corta vida podríamos decirlo, fue condenada por el delito de trata de personas. A ver, una historia que comienza en 2012 con un llamado a la línea 145, recordamos que es esta línea del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas. En 2012, el llamado lo hace una menor de 17 años, que cuenta todo lo que había vivido en los últimos años. Lo que relata la víctima es que había sido captada por Sara Elena Valdés, bien digo, y su madre, Susana López, una mujer que hoy tiene 67 años, básicamente aprovechando su situación de vulnerabilidad y con esto la sumergieron en el mundo de las drogas y de la prostitución. Lo que hablaba esta víctima es que la tenían encerrada en un domicilio ubicado en calle Alfonso X, esto es en el Sauce, muy cerca del hospital neuropsiquiátrico, ubicado allí en el lugar, que allí la obligaban a prostituirse a cambio de dinero, pero que también la hacían prestar servicios sexuales en la vía pública, más concretamente apuntó en la cuarta sección, y particularmente la hacían ingresar a las cárceles de Mendoza, con un documento falso, claro, porque ella era menor de edad, para ingresar droga, es decir, hacían que actuara como mula, pero además para brindar servicios sexuales a los presos, de los cuales de esta explotación económica lógicamente no veía ni un centavo. Se inició una importante investigación en la Justicia Federal que detectó que eran cinco las víctimas de esta mujer de la Capano, de las cuales habían identificado a tres, y por esto se realizó un juicio en 2015, donde estas mujeres fueron condenadas a 12 y 11 años de prisión. Ahora bien, juicio en 2015, luego en 2018 ingresa otro llamado a la línea 145, de una mujer que afirma haber sido víctima también de estas mujeres, que justamente era una de las menores que restaba identificar. Relató, en sintonía de la víctima anterior, que ella no tenía una red de contención familiar, que en un momento Sara Valdés se acercó, primero le ofreció la amistad. Muy vulnerable, ¿no? Claro, exactamente. Y esto es el modus operandi para captarla a ella y sumergirla en esta red de prostitución, que es lo que hizo Sara Valdés, primero ofreciéndole droga, más concretamente cocaína, y luego ya concretamente prostituyéndola, lo que relató incluso la mujer es que la llevaba a la cuarta sección todos los días de la semana, excepto los domingos, entre las 18 horas y la medianoche, y allí cobraba 300 pesos el pase con un cliente y no le daba un solo centavo. La víctima estuvo aproximadamente tres meses en esa situación, hasta que ella, por motus propio, comenzó a disminuir el consumo de drogas, se dio cuenta de lo que estaba viviendo y logró escapar, escapar corriendo, prácticamente hasta llegar a la casa de un primo donde quedó alojada. Luego ella tuvo una pareja, formó una familia y años después hace esta denuncia en 2018. Con esta nueva denuncia, Sara Valdés volvió a ser juzgada en los últimos días, otra vez bajo la calificación del delito de trata de personas, y el lunes pasado volvió a ser condenada a una pena de 10 años de prisión, así que segunda sentencia en su contra contra esta proxeneta de allí, de Weimagen. Bien.